Se oyen rugir los motores de avionetas por el aire También de 4x4 por los cerros de Encinales Vienen cargadas de motas que van para Mexicali Por los ranchos de la sierra muy seguido me han de ver Supervisando el trabajo pa' que todo salga bien Una hierba de la buena este año tiene que haber El señor de Tamazola un hombre muy respetado Por eso está en el equipo de ese triángulo dorado Todos andamos al cien por si llegan los soldados Para llegar donde estoy se necesita un cerebro Ser hombre muy precavido y trabajar muy derecho Conocer bien los caminos y brechas que hay por los cerros Soy rido pa' mis amigos un león para los contrarios Yo me paseo muy tranquilo en Tamazula, Durango Que me canten mi corrido que ya me estoy engranando Cuando andamos trabajando nunca me gusta andar solo El cuero y mi compa Memo, también mi compadre Locho Que no se asustan de nada que no se asustan de nada Pues son hombres de negocio Estamos a 3 de abril, es el día de mi cumpleaños Como todo marcha bien, por eso hay que festejarlo La carga llegó completa, por celular me avisaron